Empezó con una carta. No sabía que era lo que mi hija quería de mí, pero ya podría imaginarse que yo no quería saber nada de ella después de su payasada. Así que seguí trabajando en nuestros nuevos campos, pero cada mes ella mandaba una nueva carta, como un reloj puntual, cada mes. Hasta que un día se detuvo. Claro que estaba muy obstinado para pensar mucho en eso. Tal vez finalmente se dio por vencida. En esa última carta debía ser ella diciendo que entendía que ya estábamos separados. ¿Verdad? Eso tenía que ser. Esperaba, rogaba que la última carta dijera lo mucho que ella estaba enojada conmigo por nunca haberle respondido. Pero no. Querido papá, ayer nació nuestro tercer potrillo. Ella está saludable y llena de vida, justo como sus hermanos. Amarías verla. Es la cosita más tierna que existe. Decidimos llamarla Apple Blue. En su última carta, explicaba cómo quisiera que yo formara parte de su vida otra vez. Tan obstinada como su viejo. Las lágrimas empezaron a caer. Cayeron todas las lágrimas que me he guardado durante tantos años. Carta por carta aprendí sobre mis nietos. Big Macintosh, Applejack, Apple Bloom. Cómo ella quería que yo los conociera. Fui un tonto. Un imperdonable tonto. Estaba tan asustado de encontrar el por qué ella dejó de escribirme. Y en el final de mi vida encontré a lo que más temía. El arrepentirme. He sido el peor padre que puede haber.